Gastón Ramone Bauti ahí Ojo que sacó, dale Entró nervioso el equipo de Boca ¡Vamos! Primer punto festeja Bauti Primer punto, vamos la guerrera Esto recién empieza Y dale dale Buen saque ¡Bien! ¡Uy! Pero se la devolvió Doble toque ¡No! Punto para River 7-1 Le hace acordada Brasil-Alemania ¡Uy! Casi toca el techo ¡Salta! ¡Si! Dale ¡Bien! Estamos con los pies de la 12 acá Esto flota amigo 7-2 bueno Buen saque Recepciona ¡Uy! A борate Dale ¡Uy! ¡Uy! Atención arriba ¿Tengo a ser? El punto más largo de la historia ¡Afuera! ¡Ah, de River! La cobró adentro No sea vigilante, fue Bueno, no están saliendo las cosas 16-5 pierde Boca A ver en esta ¡Dale! Está viva Tiene que ser Bien, dale Boca Remate ¡Bien! ¡Vamos! Dale que tiene vida Boca Es el superclásico de volei La 2 está re loca No podemos perder ¡Bien! Devuelve todo River Punto para River 17-6 Atención ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que se pone a tiro Boca! Levantó mucho Son lindas las jugadas de Boca Ya la facha que tiene esta Se llama Los H Amigos, Los H ¡Bien! 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 Se cae la boconeguita Ensordecedor de aliento Buena recepción ¡Ojo! ¡Afuera! ¡Afuera! No, punto de River Ahora adentro ¡Bien! ¡Bien! ¡Linda definición! De Krak La que hizo es de Krak Te voy a decir quién fue La número 7 Que toma el saque ahora Zavala, Zavala Bien ¡Bien! ¡Bien, nena! La más linda La jugadora de hoy La jugadora 20-15 Empezó mal Pero se puso a tiro Dale Zavala Vamos a hablar con Mautic Que tiene la de Toto Sabio Ahora sí saca Atención Está el nervioso River Bien, bien alta ¡Remata! ¡Gira viva la plata! ¡Viva la plata! ¡Gira viva la plata! ¡Viva la plata! ¡Viva la plata! ¡Arriba! ¡Afuera! Punto para River 21-15 Atención que entró la Libra En boca Rizzo Estaba jugando sin Libra Ahora está jugando con Libra Saca River Recepciona La número 5 Pero sí ingresada ¿Se va a ir? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Se fue Del campo de juego 22 Atención Está viva Remata ¡Ay! 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 23 Se complica Ahora boca Bueno Aplauden la jugadora Del banco De suplentes Que esperan su oportunidad Por ingresar Atención 23-16 Afuera Vamos 23-17 Vamos que tiene vida Queda poco Va a sacar la número 8 Buen saque Bien Ojo ¡Bien! ¡Vamos! 23-19 Martinelli va a sacar ¡Dale! Martinelli Lindo saque Afuera No Punto de River Y match point Match point Para River Bien La jugó atrás Bien Dale que está viva Lindo Pasa atrás Pega la red Y River Se lleva el primer set 25-18 Bueno Atención 2-1 Empezó boca Abajo El segundo set 3-1 Ahora Y Está un set abajo Amigos Super clásico Femenino Es esto Alientan El banco El suplente De River Aplaudiendo Mirá como remató Puntazo 4-1 Punto de boca Vamos 4-2 Uno tiene que entrar Dormido boca Ojo Bien Bloquea bien Boca Patina hacia atrás Ojo Está viva Punto largo Lo va a reclamar Lo va a reclamar al árbitro La capitana 4-3 Bueno Saca boca Lindo saque Llega justo la jugadora de River Hacia atrás Vamos La toca Y es punto de boca Que empata 4-4 Vayan a buscar No esperen Dice el ET De River Llega justo la 8 Atención Bien la Libra Hace atrás A ver si puede rematar Llega justo la jugadora de River La Libra de River Y va a ser remate De abajo Remate raro Bloquea adentro Pasa arriba Pasa Arriba Estamos cerrando Bauti Bueno Se levanta la bombolera Primera vez En la noche Que boca Se pone arriba Del marcador Bueno 14-11 Gana boca Ahora Atención Adentro Punto para River 14-12 Vamos Mal saque Mal saque Agucheada 15-12 Pobre No pasa nada Amiga Pozo de la B Pozo de la B Pozo de la B Florencia de la B Mal saque 15-13 Atención 18-17 Acaba de empatar River 18-18 Segundo Set Muy parejo Ahora se puede poner arriba De vuelta Boca Bien 19-18 Quiere ganar el primer 100 Boca Ya perdió el primero Este es el segundo El saque No excepciona Armado Empata River 19-19 Iguales Afuera River River Se pone arriba 20-19 Sobre el final Del segundo Set Dale Boca Dale Boca Esta Bien Llega Justo Bien Bien Bloqueada Dale Armado Punto Punto Largo Si dale Que está Juego Afuera Afuera 21-19 No Para Boca Para Boca Para Boca Lo vio Para Boca 20-20 20-20 Guantelo Ayuda Vamos A boca Te quiero A crecer Allí No Yo Me muero Punto Punto Para Boca 21-21-20 Bueno 21-20 Gana Boca Atención Segundo Set 1-0 Gana River Por ahora Bien La Libra Recepciona Armado Y va a ser Llega Justo Impresionante Ahora Si Uy Mirá No se puede creer Como llegaron Afuera La puta Que lo parió 21 iguales Saque Rasante Va a ser Bien Vamos Punto Boca 22-21 Faltan Tres puntitos Boca Dale Solo te pido Una cosa Y sale Otra Bueno Saca Atención Recepción Armado Remate P Arriba 22 iguales Estamos ahí Con Pia Se llama Pia Amigos Vamos 23-22 Quedan dos puntitos Mal saque De la jugadora De River Ojo Arma hacia atrás Dale La metió Que cobró No Que cobró Punto de River No se que cobró Pero A ver A 24 Más Pue para Boca Se lo dio a Boca Indignado Indignado El DT De River Mide de Minuto Dice que no El DT de River Dice que no Vamos a revisarla Con el VAR Pero Match point Para Boca Atención Más Atrás Vamos Vamos Verón El Boca 25-22 Atención 1-1 A esto Atención 9-9 Tercer set 1-1 Están 3-1 Tiene que poderse arriba a Boca Remate Vamos Mira como lo gritó Así se grita Nena 10-9 Vamos Las pibas Lindo saque Atención, remate ¿Ven que está viva? Afuera, no 10 iguales, no llegó Bien, empate a Boca 11 iguales Que partido, super clásico De gol de femenino Vamos Él pasa a Boca, dos iguales No se nos puede escapar de hacer cambio El equipo local Se levanta la gente La hinchada de Boca Vamos las guerreras Lo festeja con una mini vuelta olímpica Bueno, 13-12 Arriba pasa Boca El sordecedor El aliento de la bombonerita Uy, casi toca el techo Pero no Va, número 12, levanta Remate Ahora remate el juego Arriba Lo que no Bien Las guerreras Levantan a la gente 14-12 A ver que pasa ahora Vamos Punto de Boca 17-13 Y la tenemos a Solcito Pérez Ahí está Sol Pérez Que es jugadora de Boca No lo sabíamos Pero bueno Aparte de dar el clima en Teice Bueno, ya no da más Es jugadora de Boca de Bole Está en el banco Esperando su oportunidad A ver 17-3 Vamos Mala recepción Mala recepción Y esto es 18-13 Che pelado botón Le está cantando la gente Boca Al técnico Le hacen bullying No lo discriminen Por la alopecia Amigo Bueno 18-13 Acá puede ver usted el marcador A ver si Las guerreras Pueden liquidar el set Ahora si van los ech La número 6 Armado Remate Y se va a ir Casi 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 El ET le da indicaciones Para que llegue No pudo ser 18-14 Atención Le cae A la libera Llovidita Armado De la jugadora de River La pasa simple Armada libera Va a hacer remate Continúa El punto Punto largo Recepción A la 18 Armado Remate Afuera Afuera Es punto de Boca 19 Bien Vamos las guerreras Enloquece Enloquece la gente Enloquece la gente Salga campeón El sentimiento No se termina Enloquece la gente Y dale Y dale Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no sale el campeón, esas tribunas están vacías. Bueno, atención, último punto, tiene que ser, tiene que ser, vamos a ver ese Boca, 2-1. Y dale, dale, Boca, 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 y dale, dale, Boca. Bueno, atención, se puso un partido, 11-9 pierde Boca, 12-9, cuarto cerca de Boca, 2-1. Remata afuera, afuera, 13-9, atención, 14-9, bien, llega justo. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! 14 días. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tremendo bloqueo, 14-11. Saque, recepción Rara Dale, armá ¡Premate! ¡Buen caso! Bosteja Bauti acá A 11-12 Se mete partido Boca Que gana 2-1 Tía de mi corazón ¡Ojo! No llega, llega justo La pasa Buen bloqueo de River Bien la libera Armado ¡Puntazo! ¡Puntazo! Se sube Cualcoala A 12-13 Corazón No olvidas o la pasión Más allá de toda explicación Nadie me interesa Que cancha jugué Local o visitante Yo te vengo a ver Y la muerte lo hace para En el cielo Te voy a alentar Atención Bien, buen bloqueo Quiere empatar Boca Remate Bien la 8 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡14 iguales! ¡Vamos! 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 Atención Armado Buen bloqueo de Boca ¡Vamos! 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 ¿Qué da bollando? ¡Bien! ¡Vale, nena! ¡Dale, nena! ¡Alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé, olá Boca! Todavía Que está para ganar Corriste Mar de Plata Eso no te olvidé El trapo de dedicarlo Nunca lo vas a ver La boca es alegría La boca es carnaval Vamos a correr a River En el monumento Bueno 16-15 Va a sacar River que acaba de hacer un punto Pega la red Ahora ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! 17-15 Boca Vamos Un armado La cruzó toda Pasala Bien Bloqueo Bien Bloqueo Dale, remate Uy, justito llegó Bien La 18 Lo excepciona Armado Punto de River que empata Atención 19-19 Mal saque Punto de River 20-19 Se pone No pasa nada Nosatche ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 20 iguales Vamos, no puede fallar este saque ¡Bien! ¡Linda recepción! Pasó el balón Dale, armale, armale Arma la libera Remate Afuera, afuera Afuera 21-20 Gana Boca Pega la rey Pasa 22-20 Dale que lo tenemos No se puede escapar Se mueve para acá Se mueve para allá Está la banda Más loca Es una fiesta esto, amigo 22-20 3 puntitos Y ganamos el partido Ganamos el Superclásico Hay que bloquear Bien Otro remate más Bien ¡Bloquear! ¡Vamos! 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 23-20 Se abraza la jugadora Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Vamos! 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 Bloquea Con el lombrito le dio Con el codo le dio Punto de River 23-21 Silva Atina Generalizada Para la jugadora de River ¡Vamos! ¡Vamos! La pusieron nerviosa Y sacó mal Match point Match point Punto para partido, punto para superclásico, dale que es este, dale que es este. Hacemos todos con alegría, aunque no salgan, campeón es este, es este, es este. Dale, dale, dale. Lo ganó Boca impresionante, dale, 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 dale Boca, dale, dale, dale Boca, dale. Lo ganó 25-21 amigos, impresionante, como lo viviste, lo contamos todo. Que sale nada, que salí campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo. Lo ganó Boca 3-1, perdió el primer cero, supo dar vuelta. Bueno, si te gustó el video, suscríbete amigo, dale like. Hasta la próxima. Un minuto de silencio. Ahora dime que está huerto. Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, se fue a la ve, y ya lo ve. Que sale nada. Y ya lo ve.